Buenos días, buenos días, buenos días de parte de quienes habla Ángelo Barahona de Nexo Digital Noticias en esta entrega express muy especial por ser el primer día de clases nuestros estudiantes nuestros hijos nuestros sobrinos algunos dirán nuestros nietos también con mucho entusiasmo llevamos de la mano al alumnado a su colegio, a su escuela respectiva también los bebés, a los jardines o kinder para que con mucho entusiasmo estén en el primer día de clases lunes 6 de mayo y por supuesto en las entidades educativas, rectores, directores inspectores, maestros con los brazos abiertos recibiendo al alumnado primer día de clases señores y deseamos todos los parabienes de parte de Nexo Digital Noticias de que sea un año escolar repleto de triunfos repleto de conocimientos, también de buena alimentación, no se olviden de parte de Nexo Digital Noticias y la fundación médica CMS hacer una lonchera equilibrada que significa carbohidrato, jugos naturales y fruta super importante, también puede alternar con proteína, algo breve, un lonch saludable, no cuesta mucho y realmente tendrá la salud de su hijo en primerísimo lugar, en óptimo lugar. Feliz día de inicio de clases, lunes 6 de mayo. de comunicado de la ATM y es que más de 730 agentes fueron desplegados alrededor de las instituciones educativas, el primer día de clases podría ser caótico sin la ayuda de los agentes de la ATM. Para culminar esta entrega express de noticias por el primer día de clases, todos estamos un poco más tranquilos porque han sido suspendidos los cortes de luz, por lo menos esta semana, hasta el 12 de mayo, ha dicho el ministro de energía, el señor Luque, quedan suspendidos los cortes de luz. Eso por supuesto reactiva la economía, sobre todo en esta semana tan importante de inicio de clases. Regresamos en la noche, soy Ángelo Barahona, de Nexo Digital Noticias. Y una noticia deportiva que realmente nos puso la piel de gallina. Jonathan Narváez de Ecuador ganó la primera etapa de la famosísima Giro de Italia, la vuelta ciclística más importante del mundo, y que en esta ocasión, por segunda vez, luego de Richard Carapaz, hace un par de años, ha sido Jonathan Narváez, el que se coloca la magia rosa, como le denominan a ese buzo muy atractivo, pero muy simbólico, que lo enerva y lo eleva como el triunfador absoluto de esta primera etapa. Todos los periódicos y noticieros deportivos hablaron de Ecuador este fin de semana, gracias a este ciclista de primerísimo nivel, orgullosamente ecuatoriano, Jonathan Narváez. Fundación Médica CMS, con consultas médicas desde los seis dólares, todas las especialidades en un mismo edificio. Ellos están ubicados en la avenida Francisco de Orellana, al lado de Río Centro Norte, en la Ciudadela Francisco de Orellana. Es muy fácil llegar. ¡Los espera!